Dios me bendiga hermanos, para los que no me conocen yo soy Jennifer, soy hija de la hermana Rafaela que está ahí, y hoy voy a hacer una especial porque hoy cumplo 19 años, gracias a Dios y aunque fue un año lleno de dificultades y de obstáculos, Dios fue bueno verdad, fue un año también de bendiciones, de risas, de experiencias nuevas y le doy muchas gracias a Dios porque Dios fue fiel y Dios estuvo ahí con nosotros, conmigo y con mi familia y con todas de nosotros y los quiero invitar que aunque yo esté aquí haciendo mi danza y presentándola, que juntos como congregación realmente provoquemos esta presencia de Dios porque yo no soy ustedes pero mi Dios es grande, mi Dios es bueno, mi Dios siempre está ahí y yo solamente le quiero dar gracias, gracias por este año gracias por lo que va a ser y realmente los motivos hermanos que no se distraigan porque yo estoy aquí, porque yo voy a hacer lo mismo que ustedes van a hacer y es adorar a Dios, amén, entonces que se sientan con la libertad realmente de adorar a Dios y que Dios los bendiga, amén gracias por lo que va a ser y gracias por lo que va a ser Amén. Jesús vengo a ti, Jesús vengo a ti, en mi debilidad, en ti puedo confiar, Jesús vengo a ti, Jesús vengo a ti. Hoy me levantaré, cielos se abren sobre mí, tu nombre exaltaré, gloria eterna te daré. Oh cuán inmenso amor, que inunda mi corazón, Jesús vengo a ti, Jesús vengo a ti. Tú eres justo Dios, aun en mi imperfección, Jesús vengo a ti, Jesús vengo a ti. Hoy me levantaré, cielos se abren sobre mí, tu nombre exaltaré, gloria eterna te daré. Hoy me levantaré, cielos se abren sobre mí, tu nombre exaltaré, gloria eterna te daré. Hoy me levantaré, cielos se abren sobre mí, tu nombre exaltaré, gloria eterna te daré. Gracias Cristo, vengo tal como soy. Aleluya. Aleluya. Oh cuán sublime amor. Gracias Cristo, vengo tal como soy. Aleluya. Aleluya. Oh cuán sublime amor. Gracias Cristo, vengo tal como soy. Gracias Cristo, vengo tal como soy. Aleluya. Oh cuán sublime amor. Hoy me levantaré, cielos se abren sobre mí, tu nombre exaltaré, gloria eterna te daré. Hoy me levantaré, cielos se abren sobre mí, tu nombre exaltaré, gloria eterna te daré. Gracias Cristo, vengo tal como soy. Gracias Cristo, vengo tal como soy. Gracias Cristo, vengo tal como soy. Aleluya. 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 Oh cuán sublime amor. Aleluya. Gracias Cristo, vengo tal como soy. Aleluya. Oh cuán sublime amor. Oh cuán sublime amor. Oh cuán sublime amor.